Si para que me quieras tengo que peinar Pero ando siempre vivo, no me agacho no Que llanto, tremendo, llanto, mi flor de chagüe Y que se ha vuelto mi alma, de espinas no mal Epinas que se han hecho carne en mi dolor Dolor que va creciendo, lejos de tu amor Amor que nos juramos y te acordarás Capesina de Otoño, Rosita y Chabón Yo te encontré solita por su chocorral Aromando la noche en polva de irán Por donosa la luna te vino a buscar Con el violín del viento saliste a bailar Preludiaban los grillos del viejo Sausal Y el gallo de la breña colgó su recuerdo Amor que nos juramos y te acordarás Capesina de Otoño, Rosita y Chabón Amor que nos juramos y te acordarás Amor que nos juramos y te acordarás Amor que nos juramos y te acordarás